que hay gente como están espero que estén súper súper bien estamos aquí con otro vídeo para el canal y esta vez en folgos vamos a ver qué tal se nos da vamos a darle con todo estamos listos estamos preparados bien bro podemos podemos estamos en segunda línea ok este mapa no es de los más complicados bro pero vaya que si tiene su chiste vaya entonces entramos en el primer mapa 42 personas podemos pasar posiblemente si me empujan esos hijos de perra pues no verdad pero bueno es que la gente estorba un huevo y aún así tenemos que pasar el poder pasamos bien con el segundo el segundo bien bien bro y pasamos esto chingón nos pasamos nos aventamos hacia la verga podemos nos aventamos otra vez listo ese cabrón que pedo tiene un cuete en el culo lo vieron lo vieron no vieron lo que yo no nos paramos no nos detenemos nos aventamos eso bro listo pasamos clasificado no sea clasificado ninguno pero ya vamos a entrar los tres chingón listo tercer lugar obviamente pero hemos clasificado sin pedos sin pedos estamos en el 20% medalla del 20% carnal pues listo vamos a ver la gente que pedo este dinosaurio boxeador este cabrón de agedes esta lata de agua yo que sé bro son un huevo de gente bastante bastantes por favor que no tardes mucho o porque me da sueño bien bro bien pues hay bastante peña bastante gente pero no todos entran ya son un huevo ya solamente todos cuatro personas más pero cuatro personas más vamos a buscar a los que están acá en el centro que hay uno bien ya solamente ellos dos entran y listo este cabrón y el ajolote listo brother vamos a ver qué tal se nos da en la ronda siguiente estamos listos estamos preparados gente quedan 42 personas 42 personas pues listo vamos a darle estamos preparados chingoncísimo brother podemos podemos hacerlo podemos intentarlo y a ver qué tal se nos da carrera de rascacielos bien este mapa no soy tan bueno pero nos podemos clasificar en una buena posición o al menos clasificarnos no hay que pedir mucho sabes mira que hace un huevo de tiempo yo veía como la banda jugaba falga y todo ese pedo es ahí pero yo también quiero jugar sabes después uno descubre por un hijo puta que me dijo que estaba gratis y cosas y del estilo que lo dijo mal plan él lo dijo de mamón este no sé que los que juegan stumbleguys porque yo juego stumbleguys también no porque es en el celular hoy les cojan en stumbleguys no es como que no tuvieran una puta computadora ni un xbox para jugar falguys ya salió gratis y la mamá de media dije falguys salió gratis o sea me vale verga tu comentario de mierda no pero falguys salió gratis es en serio pues bueno y lo vi lo busqué bro y por ese cabrón tenemos ahora falguys sabes iba en primer lugar lo sé pero por ese cabrón ahora podemos jugar en el canal falguys porque ni puta idea de que podíamos jugar bro o sea ni puta idea de que estaba gratis esta mierda hijo de puta hijo de puta eres un retrasado el que apretó ahí abrimos este chingón chingón lo abrí y todos pasan ¿no? todos pasan están bien pendejos bien pendejos banda no mames no mames brinca bien brinca ay hijo puta por la única grieta que había no paso o sea son una mierda son una mierda vamos 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 pero si bro así es como comencé a jugar falguys sabes por un cabrón que me dijo mames no mames mames casi eh casi vamos bien chingón pasamos pasamos clasificado entramos no hay que jugarle al verga y esperándonos porque luego nos ganan y vale verga todo pero si así fue un cabrón diciendo no que no sé qué es este juegas stumble guys para dar pena y mierdas varias y ya así como cara de pues no carnal o sea si no güey no voy a pagar por un juego así se puede pagar y madres del estilo está chingón pero no estamos en condiciones para pagar esa mierda yo pensando pero no verga pues como chingados quien su puta vida o sea todos en la puto planeta tienen una computadora güey no todos en el puto mundo tienen un xbox no güey yo no juego xbox sabes me ofendió hasta la pinche pregunta hasta el comentario dije verga carnal yo no juego xbox verga juego play pero bueno y listo bro desde entonces mira falguys gratis gracias por tu comentario culero te voy a chingón si vieras este vídeo porque te lo agradezco brother por ti supe que estaba gratis y lo descargué porque dinero ahorita no tenemos pero chingón jugar estos títulos eh bien bro pues esa es la historia de mi vida la gran historia la historia que más me ha marcado supervivencia en la nieve vamos a ver ok este lo he jugado varias veces la verdad he perdido casi todas pero podemos hacer un gran esfuerzo wow hay bastantes lugares por donde caerse hay un huevo hay un huevo pero bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible si pisamos eso azul se empieza a quebrar poquito a poquito mira lo voy a pisar lo pisas y se va quebrando y si lo vuelvas a pisar se quiebra un poco más y un poco más hay que tener cuidado con las bolas de nieve que son dos bolas de nieve parece ser verga 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 ya no podemos pisar eso no podemos pisar eso y no puedo estar totalmente viendo esas madres donde viene nos quedamos aquí que son dos que son dos y si veo que esos cabrones vienen o algo o una mierda de ese estilo pues nos movemos sabes y pensé que venía pensé que venía me iba a mover no viene viene esta madre está para allá no me va a dar no me va a dar chingón 28 segundos tenemos que aguantar 28 segundos carnal no me empujes mierda no me empujes mierda nooo no no yo no le hago daño a nadie cabrón no le hago daño a nadie estás cagando el puto palo o sea es que en este mapa yo sería de las personas que cagarían el palo sabes pero como en este mapa casi lo tiro verga casi lo tiro verga no mames no no mierda nooo goolazo hemos clasificado lo iba a tirar e iba a tirar al perro si se hubiera ido un poquito más hacia enfrente lo tiraba el cabrón pero bueno lo logramos fue una buena estrategia quedarnos allí al lado ya desde el fondo porque si estás moviendo continuamente a la verga vean cuántos se fueron al cabrón que intenté tirar ahí está güey ese cabrón no me va a tener no me va no me va a querer va a estar odiándome con su vida brother con su vida hexagonia somos tres personas en este mapa tres personas que mira si uno se empieza a caer y hacer su desvergue abajo ojalá y no pase pero no me gusta no me gusta la idea es un huevo de mapa un huevo de mapa voy a intentar pasar a los hexágonos que están aquí a la izquierda tipo no sé si esto lo ha hecho que eroro supongo que sigo y porque ese cabrón todo ha hecho en este perro juego pero bueno vamos y otro cabrón bien bien puta madre bueno ya hemos caído ya no hay modo ya no hay pedo ni pedo ni pedo ni pedo brother cerramos aquí creo que ya se han caído ya no seguimos aquí seguimos aquí nos aventamos bien chingón nos aventamos uy bien bro nos aventamos no mames lo he intentado lo he intentado se ha intentado no se ha podido pero bueno no vamos tan mal sabes vamos a acabarnos todo lo de la orilla a este cabrón vamos a quitarle así esta mitad es mía ustedes agarren su perra mitad a la verga nos llevamos todo este esta parte de mapa no lo comemos así no lo comemos así bien bro que se caigan los perros se van a caer antes que yo en este mapa porque hay que ser positivos desde un principio ya se cayeron chingón vamos a quitarle la mitad vamos a quitarle la mitad a quitarle la mitad porque éste este perro es mío en esto es mío verga es mío sin ganar su madre se cayeron se cayeron carnal se cayeron creo que se cayeron se cayeron los dos nada más uno verga este cabrón sigue aquí vamos a jugármola jugarla a jugarla mames uy 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 yo no sé jugar esto de no sé jugar esto o sea 23 sé lo que se tiene que hacer no sé jugarlo verga vamos vamos ya no puedo llegar más ya no podía más ya no podía más pero ya no podía más le quitamos aquí mapa le quitamos aquí mapa chingón pendejo vamos mal vamos pésimo vamos a hacerlo lento lento a cabrón de acá lo debemos hacerlo bien bro para que para durar lo más que podamos pues no sé si voy para durar lo más que podamos sabes es que hay un huevo de mapa para esto no nos hemos muerto ni uno cabrón ni una persona se ha muerto ahorita que baje el perro de arriba va a haber menos mapa evidentemente mames mames no mames ya me caí qué hago qué hago qué hago qué hago qué hago voy a quitarles voy a quitarles aquí para que cuando se caigan se caigan derechito aquí perros ya de aquí valgan verga hacia abajo estamos todo lo del centro estamos todo el centro vamos a dejar unos cuantos después de ella lo voy a quitando lo de alrededor sabes bien bro y tan mal y tan mal todavía bastante mapa bastante bastante mapa todavía bien vamos a quitar todo 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 lo de en medio caigan ahí se le ve la sombra a un cabrón ahí abajo sabes quiero quiero voltear para ver qué tal van pero bueno hay que aguantar lo más que podamos alguno de estos cabrones caigan valga verga al siguiente mapa vamos a hacerlo despacito ellos están haciendo despacito nosotros también está tenso wey está tenso esta partida acá no pierda la voy a subir porque está cool está cool decimos lo hemos hecho bien bastante bien vería yo no bajar hasta el fin del todo yo creo que no va a funcionar el vídeo ese de que era oro de que en plan se bajó hasta el fin del todo y esa madre esa esa técnica más bien desvergar listo porque no wey sabes porque como nada más somos pocos somos pocas personas por eso cada nada venimos por aquí le quitamos todo al perro venimos por aquí le quitamos todo al perro bien bro vamos a quitarle parte del mapa vamos a quitarle parte del mapa estoy seguro que casi va para allá y estoy seguro chingas a tu madre puñetas chingas a tu madre puñetas estamos en el que estamos le quitamos le quitamos de todo lo estamos estamos pero ahora su madre a chingar a su madre he intentado tirar el intento tirar no he podido pues no no he podido la verdad que no el cabrón de arriba donde está pues y ese cabrón nos va a ganar o serlo lento porque porque si no el cabrón de arriba nos va a ganar y eso no me gusta porque estamos peleando nosotros aquí abajo pero de arriba no baja no baja eso me preocupa bastante no mames no voy a llegar llego llego bien bien cruzadicto cruzadicto carnal cruzadicto carnal se me ha trabado se me trabó se me trabó lo vieron se la dio un la verga la verga la brincamos brincamos sencillo si yo creo que es que yo no soy bueno en esto verga yo no soy bueno en esto verga bien el último perro donde verga está hasta arriba el cabrón o sea literal ese güey es un pinche gladiador a la verga estaba jugando ahí como en plan de todo y todo ese despedos o sea personajes de autor gane gane a la verga no mames no mames que gane gane y lo tengo grabado gane o la verga gane ese perro mapa a ver si no la cago otra vez en quitar la grabación mal pero ganamos gente ganamos espero les ha gustado mucho si es así un like suscríbanse y hasta la próxima me puse contento y todo chao